Es el geek más influyente en la industria de la tecnología. Freddy Vega es el CEO y cofundador de Platzi. Su apuesta es mejorar las habilidades de tecnología de los estudiantes para que aumenten sus ingresos hasta un 200%. ¿Se acuerdan de Apu? Apu es un estereotipo de la India de los noventas. En los noventas, una persona de la India era reconocida como una persona que tenía probablemente una tienda en Estados Unidos, que tenía probablemente una gasolinera. Pero hoy, cuando pensamos en una persona de la India, pensamos en que sabe programar en Java, en que probablemente es el CEO de una empresa de tecnología, como por ejemplo el CEO de Microsoft, el CEO de Google o la CEO de Pepsi Cola. ¿Cómo es posible que un país, el país más poblado del planeta, con una pobreza increíble, haya pasado en menos de 30 años de un estereotipo de simplemente ser el dueño de una gasolinera a un estereotipo de ser líderes en tecnología? El sueño de Platzi es que eso pase con nuestros países. Que cuando las personas vean a alguien de Venezuela, de Colombia, de Perú, lo primero que piensen es, ¡Wow! Tú eres el país de donde son esas startups. Que cuando las personas vean a una persona de México, digan, ¡Claro! Tú debes ser una persona experta en tecnología. Ustedes son el país que más exporta economía digital al mundo. Y hoy les voy a hablar del 2030 que yo sueño. El 2030 por el que Platzi trabaja. El 2030 que va a ser el futuro de nuestra industria. La tecnología después de la pandemia. Eventualmente vamos a tener tests ultrarápidos de coronavirus. Esto, más que la vacuna, va a ser lo que realmente nos va a devolver la normalidad. Va a ser una normalidad extraña, porque vamos a vivir muy similar a como sería un test de embarazo. Vamos a ir a una farmacia, vamos a comprar estos tests, vamos a asegurarnos que todo el mundo haga sus tests, y con el test vas a poder entrar a conciertos, vas a poder otra vez ver a tus familiares, sobre todo los familiares de mayor edad, vas a sentirte con seguridad. Van a haber hoteles, oficinas, edificios, que si no tienes un test de hace menos de 24 horas que demuestre que estás limpio de coronavirus, no te van a permitir entrar. Y de esta manera vamos a recuperar un poco de nuestra realidad. Esto ya, sin embargo, está cambiando el tejido de la sociedad tecnológica. Por ejemplo, Silicon Valley. Silicon Valley históricamente ha sido la silla de poder de la tecnología. Y si lo pensamos realmente, Estados Unidos, esto es lo único en lo que son número uno. Estados Unidos no es número uno en casi nada. No es el número uno en calidad de vida. No es el número uno en ingresos de calidad individual. No es el número uno en igualdad. La pobreza es bastante fuerte y desigual en Estados Unidos. No es el número uno en acceso a la educación. No es el número uno en resultados educativos. No es el número uno en salud. Son el número uno en una sola cosa. Tienen el PIB más grande del mundo y el PIB per cápita más grande del mundo. Es decir, tienen la mayor cantidad de plata. Y también Silicon Valley es el número uno en algo. La gran mayoría de las inversiones, adquisiciones y eventos de liquidez de empresas de tecnología ocurren a un radio de 30 kilómetros de Silicon Valley. De esta foto. Eso es lo único en lo que son número uno. Pero debido a la pandemia, tantas empresas han migrado a un modelo remoto y a tener empleados en todos los lugares del mundo. Que si ustedes lo piensan, en este momento Silicon Valley está distribuido y está empezando a ocurrir un fenómeno interesante. Muchas empresas están anunciando que animan a sus empleados a irse de Silicon Valley y les dan hasta un bono de una sola vez, pero a cambio les bajan el sueldo. Y esto es lo que va a empezar a pasar alrededor del mundo. Silicon Valley va a bajar sus sueldos, donde el resto del mundo en tecnología va a subir sus sueldos. Porque se van a contratar personas de todas partes del planeta. Esto ya pasa. Pasa con Twitter, pasa con Google, pasa con Stripe, pasa con GitLab. De hecho, empieza a ocurrir toda una generación de startups y de empresas cuyo único objetivo es permitirte contratar a cualquier persona. Que cuando fundes una compañía, ya no la fundes en Colombia, o en México, o en España, o en Delaware, o en Oregon, o en Canadá. Que la fundes en internet. Empresas como DealRemote.com o Ontop.ai se encargan específicamente de esto. De que tú puedas contratar a cualquier persona teniendo la infraestructura logística y legal para lograrlo. Lo que está creando una masiva cantidad de migración y personas que son ciudadanos de internet. Ellos son amigos míos. Ellos son una empresa llamada MakerWatch, que antes se llamaban The Midgame. Son unos fundadores colombianos que tienen un equipo multidiverso, como el equipo de Platzi. En Platzi trabajan personas de más de 20 países distribuidos alrededor de múltiples zonas horarias. Desde Suiza hasta San Francisco. Estas personas no solamente trabajan distribuido desde el 2015, sino que realmente nunca en la vida han tenido una oficina. Ellos trabajan desde pueblitos, trabajan desde ciudades en la mitad de Europa del Este, trabajan desde un barco, trabajan desde donde caiga. Ellos no son ciudadanos colombianos, o ciudadanos belgas, o ciudadanos americanos. Son ciudadanos de internet. La ciudadanía de internet es algo nuevo. No identificarnos con un país, sino con una comunidad. Poder trabajar desde donde queramos. Vivir dos meses en Madrid. Vivir tres años en Ciudad de México. Vivir 15 días en Tokio. Para lograr esto, lo que vamos a empezar a hacer es construir, ya no Silicon Valley, sino Silicon Towns. Pueblos que tengan un avance de conectividad y una calidad de vida. Estamos logrando descentralizar nuestros países para no tener que vivir siempre que en Bogotá, que en Medellín, que en San Francisco, que en Ciudad de México, que en Guadalajara, que en Monterrey, que en Lima, que en Santiago, que en Buenos Aires. Y en cambio, vivir donde se nos dé la gana. Porque al final del día, no medimos nuestra productividad por las horas que estamos sentados en una silla. Medimos nuestra productividad por la capacidad en la que nuestra imaginación construye un objetivo, una idea, y lo lleva hacia su existencia a través de un mouse y un teclado. Para lograr eso, vamos a tener que vivir una carrera espacial equivalente a la carrera de llegar a la Luna, pero no para llegar al espacio, sino para que las personas en cualquier pueblo se conecten. Una carrera espacial de la conectividad. Y ya arrancó. Ustedes ven a personas como Elon Musk displegando una constelación gigantesca de satélites como estos, llamados Starlink. Starlink al final del día es un satélite que realmente es un servidor. Es un router de internet. Es un router de internet que está flotando en el aire. Y tiene sus problemas y tiene sus complicaciones, pero eventualmente Starlink va a lograr que en cualquier lugar del mundo, con una antena en forma de una caja de pizza, tú tengas una conexión de 100 megabits por segundo de subida y bajada sin importar dónde estés. Pero la humanidad está avanzando aún más. Hace poco, un amigo estudiante de Platzi que trabaja en el CERN, en el acelerador de partículas de Suiza, me mandó un artículo de cómo el CERN está estudiando los neutrinos para conectividad. Los neutrinos son un tipo de partícula que normalmente sale de las estrellas, de los agujeros negros, o de las explosiones termonucleares. Los neutrinos tienen una particularidad y es que pueden atravesar cualquier objeto, no importa que sean sólidos. Un neutrino puede atravesar como si fuera mantequilla, sin tocar nada, el centro de la Tierra. No le importan los objetos. Existen sensores de neutrinos. Japón tiene uno que se llama el Super Kamio Kande. Son muy difíciles de detectar, pero hay una investigación y la investigación es esta. ¿Qué tal si en vez de tener satélites, yo tengo un emisor de neutrinos que manda una señal de Japón a Bogotá, atravesando la corteza terrestre, desde Nueva York hasta Beijing, atravesando el núcleo terráqueo a ultra alta velocidad, sin necesidad de satélites y sin necesidad de cables submarinos, e imposible de intervenir y censurar por un gobierno? Esto es fascinante. Esto de la hiperconectividad conectado con los pueblos de Silicio y con la nueva explosión y diáspora de geeks, de nerds que no viven en un país sino en Internet, tiene un efecto negativo. Y es el terrorismo racial. El nivel de susto que tienen las personas enfermas nacionalistas por esta nueva realidad está creando una reacción opuesta para tratar de defender sus perspectivas conservadoras, de tratar de impedir el cambio inevitable que trae la magia de la tecnología. Estamos viendo ataques raciales en todos los lugares del mundo, desde los campos de concentración wígur en China en contra de los musulmanes hasta la supremacía blanca en Estados Unidos, pasando por las matanzas y feminicidios en México y la brutalidad policíaca en lugares como Chile y Colombia, así como muchos otros. Es un momento único de la historia donde se combinan cosas mágicas de Internet con cosas horribles de la naturaleza humana y que muy probablemente va a crear no solamente un efecto de terrorismo racial sino una serie de burbujas seguras. Ya empieza a pasar en ciertas ciudades que, por ejemplo, hay trenes donde si tienes puesta una máscara, un tapabocas, te montas acá y si no crees en los tapabocas te montas en el otro lado donde empezamos a crear ciudades como San Francisco donde las personas creen por completo en los tapabocas o sea, es como Houston donde a nadie le importa nada. Esto es un problema y no viene de que sean malas personas, no viene de que realmente este... Bueno, son malas personas, pero realmente viene del problema de desigualdad y pobreza en el mundo. La desigualdad y la pobreza pueden destruir nuestra democracia y nuestra capacidad de construir una ciudadanía de Internet. ¿Dónde creen que es esta foto? ¿Brasil? ¿África? Esta foto es en Estados Unidos. Esta foto es en Minnesota. La pobreza está en todas partes. La pobreza no es algo exclusivo de Latinoamérica y la pobreza se está creando por una brecha de desigualdad inmensa construida en gran parte por nuestras riquezas tecnológicas. Los nerds vamos a heredar la tierra, pero si no logramos encontrar una forma de que todo el mundo se beneficie en vez de solamente beneficiar unos pocos, vamos a encontrar un problema gigantesco eventualmente y esto puede romper los principios básicos de nuestra sociedad. Para ello, tenemos que garantizar de una u otra forma el acceso a nuestra gente, a nuestros pueblos, a las condiciones mínimas de calidad de vida, a conectividad de Internet, a comida, a salud, a techo, a seguridad emocional y personal. Lo de ingreso básico universal es una de las formas en las que yo creo que definitivamente lo vamos a lograr, porque una explosión de inteligencia artificial va a causar una caída en el trabajo manual. Esto se sabe desde hace más de una década, pero la única solución es encontrar una forma en la que las personas tengan garantizado por lo menos el acceso igualitario a las condiciones de un ciudadano. Piensen en los smartphones. India está haciendo su mejor esfuerzo desde el gobierno por tener smartphones que cuesten menos de 100 dólares, menos de 50 dólares, y no me sorprendería para nada que los mejores países del mundo que están entendiendo este problema empiecen a regalar smartphones a nivel de gobierno. Obviamente tú puedes comprar smartphones propios, puedes tener tu propio iPhone, tu propio Samsung, whatever, pero si lo piensas un minuto, una persona en el 2020 sin teléfono es un subciudadano, es un ciudadano de segunda clase, no tiene acceso a servicios digitales de gobierno, no tiene acceso a servicios privados del resto del mundo, no tiene acceso a domicilios, no puede conectarse con la realidad de la humanidad, no tiene acceso a educación, no tiene acceso a entretenimiento. Necesitamos garantizar que no seamos ciudadanos de segunda clase y para bien o para mal nuestros teléfonos nos hacen parte de esa realidad. Pero también existe otra narrativa y es la narrativa de que el sistema financiero va a cambiar. Estamos viviendo una explosión de finanzas descentralizadas arrancando en Latinoamérica por startups como Agente BTC que son miembros del Demo Day de Platzi, estudiantes de Platzi o AirTM que son personas de Y Combinator del Sur, el Y Combinator latinoamericano. Startups que se encargan de reemplazar lo que sea Western Union por Bitcoin, de ayudarle a personas que están fuera de Venezuela, fuera de Perú, fuera de Argentina a enviarle dólares, a enviarle dinero a las familias sin que sea opresivamente capturado por los nuevos esquemas de impuestos que están destruyendo estos países o los esquemas de control de moneda que hacen que las personas no puedan escapar nunca de estos países que están en caída democrática. Pero no todo es tan lindo con lo que nosotros creamos a nivel de Internet. Piensen que en este momento nosotros básicamente refinamos como desarrolladores de software la cocaína digital, el crack digital, las metanfetaminas digitales. Vean a cualquier adolescente usando TikTok y lo que van a encontrar es una advertencia del futuro. A mí me da mucha risa una frase en la que mencionan los nativos digitales. ¿Qué es un nativo digital? Una persona que nació con la tecnología por ende debe ser un genio. Piensen un minuto en el adolescente promedio que efectivamente nació con la tecnología. ¿Es un genio? Algunos lo son. Algunos son genios absolutos. Pero muchos otros no saben instalar una impresora. Muchos otros no saben configurar un router. No saben que es una IP. Porque toda la vida han crecido en un dispositivo que no les permite hackear. En un dispositivo que solamente les permite hacer lo que el dispositivo les permite hacer. Entonces claramente son consumidores. Son consumidores expertos que se la pasan actuando para su cámara frontal pero que no entienden cómo funciona por dentro de la tecnología. Estamos llegando a ese punto que Arthur C. Clarke predijo donde la tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y tenemos que asegurarnos no solamente de crear una generación de personas que consuman sino que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros familiares tengan el espíritu hacker y nunca lo pierdan. Afortunadamente el espíritu hacker nunca se va a perder. Y ese espíritu hacker eventualmente se convierte en fundadores de mega imperios. Pero incluso estos imperios tenemos que encontrar cómo frenarlos. Las redes sociales están destruyendo nuestra democracia y polarizando a nuestros pueblos. Obviamente gran parte de la responsabilidad la tenemos nosotros. No es como que vayamos a decir que Facebook es el responsable de todo. Claro que no. Pero así como en los años 50 se reguló la industria del tabaco, la industria de las pinturas de plomo y la industria del alcohol, en los años 20 del siglo XXI deberíamos regularizar y controlar la industria de una de las adicciones más importantes que existe en el planeta Tierra, que es la adicción a las redes sociales digitales. Y también tenemos que ser conscientes que mientras nosotros en el mundo occidental relativamente libres discutimos esto, hay un mundo oriental en el que el control del individuo es absoluto, en el que el movimiento de cada persona es medido, en el que el capítulo de Black Mirror donde le ponías como conductor de Uber cinco estrellas, una estrella o dos estrellas a cada interacción social con otro individuo no solamente ya existe sino define tus oportunidades. Eso es lo que pasa en este momento en China y estamos empezando a vivir un universo de China contra el resto del mundo que muchas personas no han despertado. No importa las cosas horribles que estén pasando en nuestros países y no me malentiendan, claro que importan, pero China es una amenaza más grande. Todo es difícil y afortunadamente nosotros somos hackers, somos personas que crean tecnología y aunque todo sea difícil podemos construir el andamio que desarrolla el futuro mejor para todos. Parte de ese futuro mejor es imaginar qué va a pasar a continuación y empezamos a ver algunos detalles. Así como el test rápido de coronavirus está cambiando la forma en la que nosotros nos comportamos como sociedad, también los test de ADN lo van a lograr. Ya en este momento es muy completamente posible que cuando vas al médico uses un test de ADN personal que cueste menos de 100 dólares para adaptar la química farmacéutica de tus tratamientos médicos exactamente al genoma que tú tienes. Imagina que estás comprando ropa, una chaqueta que está adaptada a un porcentaje exacto de calor que necesita tu cuerpo de acuerdo a tu ADN y que automáticamente detecta tus alergias para no usar los materiales que te afectan. Imagina que lo mismo pasa con comida y que con un test de ADN te recomienda la dieta perfecta e ideal en los mejores restaurantes del planeta y cuáles son los ítems del menú que sí te deberías comer y no te deberías comer. Esto ya es posible. Lo único que falta es software y emprendedores que lo quieran ejecutar. Así como en series y videojuegos como Deus Ex y libros de ciencia ficción como los libros de Arthur C. Clarke o los libros de estilo Neuromancer entre muchos otros de Cyberpunk siempre habíamos pensado en esto de los humanos aumentados. Pero los humanos aumentados ya existimos. De hecho, están naciendo todos los días. Desde una perspectiva netamente neutral, nuestros ladrillos de vidrio que cargamos en nuestro bolsillo nos conectan a satélites en el espacio a una tribu distribuida que no tiene que estar cerca pero se puede ayudar y tener el mismo nivel de conexión humana de cariño y empatía y por supuesto nos da acceso al conocimiento entero de la humanidad además de permitirnos guardar memorias de manera ultra precisa y en alta definición. Nuestros teléfonos ya nos hacen superhéroes y ya empiezan a existir avances más fuertes como por ejemplo Neuralink De Elon Musk o los sistemas de subvocalización que permiten escuchar tu voz sin que tengas que hablar pero más importante de ello va a ser la nueva explosión de bebés nerds. Esto es una predicción yo no sé si va a ocurrir pero yo sospecho que en los próximos años vamos a darle la vuelta. Hay una película llamada Idiocracy que menciona que las parejas inteligentes tienen menos hijos y las parejas no tan inteligentes tienen muchos más hijos. Yo creo que esto va a cambiar por un lado porque el acceso a anticonceptivos está mejorando en todos los esquemas y por otro lado porque más y más familias nerds y familias geeks quieren tener hijos y cuando tienen hijos tienen hijos in vitro porque in vitro puedes optimizar el potencial y probabilidad de éxito de los embriones e in vitro puedes optimizar para que salgan gemelos. Esto ya pasa en España. En España la gran mayoría de los embarazos in vitro son gemelos. España se está volviendo el país de los gemelos. ¿Por qué? Porque para una mamá en particular para una mamá profesional que quiere ser mamá pero no quiere sacrificar su carrera es mucho mejor embarazarse una sola vez y salir de eso que tener dos años tres años cinco años de embarazo continuo. Esto ya pasó y por ejemplo estas gemelas fueron completamente in vitro. Otra cosa que es inevitable son las celebridades virtuales. Ya pasa. Ya hay muchas personas en Twitch en YouTube que no son reales. Esto obviamente empezó hace más de una década en Japón con Hatsune Miku y mucho antes en la ciencia ficción pero empieza a volverse una realidad fuerte y a través del desarrollo de inteligencia artificial y la mega distribución de sistemas tan avanzados como las últimas tarjetas de video de NVIDIA o la nueva generación de GPUs con ARM vamos a encontrar que cada vez va a ser más fácil hacerlos más reales y eventualmente no vas a necesitar que se parezcan un personaje de anime. Eventualmente van a aparecer mi rostro. De hecho ¿tú estás seguro que yo soy yo? ¿Tú estás seguro que esta persona que está hablando en este momento es un Freddy Vega o es de pronto una inteligencia artificial creada con GPT-3? Otra cosa que yo creo que es inevitable pero esto es una predicción que creo de pronto no pasa es que alguien se va a hacer esta pregunta porque todas las carreras duran de 4 a 5 años ¿en serio? ¿todas las carreras? ¿todas? ¿todas? ¿no es como mucha coincidencia? ¿en serio? el derecho la medicina la ingeniería de software la ingeniería eléctrica la ingeniería electrónica la química la fisioterapia la oftalmología la literatura la filología ¿todo tiene que durar 5 años? la respuesta obviamente es no no hay ninguna razón pedagógica científica psicológica para que una carrera dure exactamente lo mismo muy probablemente lo que va a pasar es que vamos a tener un núcleo común profesional como ya funciona en lugares como Alemania Francia Estonia Singapur Inglaterra Japón o Estados Unidos y luego las personas van a continuar especializándose una vez tienen ese núcleo común a lo largo de todas sus vidas probablemente van a existir escuelas comunes pero no tiene sentido que pensemos en 5 años de ciclos para todo esto tiene más que ver con lo que uno le paga a las instituciones y con la forma en la que se le paga a las universidades pero en un mundo de inteligencia artificial plataformas online y profesores rockstars ¿cómo esto va a ser verdad? no tiene sentido sin embargo una de las batallas más grandes que vamos a tener que vivir es la batalla por rescatar a nuestro planeta Christian mi socio y cofundador y yo tenemos el orgullo de haber invertido en una startup que nos fascina llamada Pachama de Diego Saez Pachama es una startup que usa inteligencia artificial visión de computación y alianzas de alto nivel junto con robótica para solucionar la huella de carbono de las empresas para lograr que las empresas sean neutrales en carbono y para minimizar el impacto en el medio ambiente de la actividad de cualquier compañía desde compañías que tienen servidores hasta compañías que fabrican automóviles cuentan con clientes gigantescos como Microsoft o tan pequeños como nosotros y el objetivo es salvar el mundo porque la verdad es que a Marte solamente van a llegar muy poquitas personas nosotros estamos jodidos y pegados a este planeta y tenemos que hacer algo al respecto para rescatarlo una de las cosas que deberíamos hacer es ser vegetarianos y esto lo digo odiando la dieta vegetariana yo amo comer carne no carne de res me gusta el pollo me gusta el pescado pero les tengo una buena noticia un montón de grandes fundadores creen exactamente lo mismo que yo saben que ser vegetariano no es lo correcto para salvar al mundo porque las vacas son una de las fuentes en general del ganado y toda la industria de la proteína y de la carne animal es una de las industrias que más responsables son de la contaminación en el medio ambiente lo sabemos lo que pasa es que es muy rico entonces ¿cómo paramos? no vamos a parar simplemente por el amor para los pandas vamos a parar con tecnología Y Combinator el fondo de inversión del que es parte Platzi invirtió hace unos meses en Culeana Culeana es una empresa y yo entiendo los memes tranquilicen estoy seguro que son sobre todo mexicanos los que están haciendo el tren del mame con Culeana Culeana es una empresa cuyo objetivo es crear un atún 100% basado en plantas sabe atún tiene una textura de atún se siente como atún pero no mataron a ningún atún Eclipse es otra empresa también de Y Combinator que desarrolló un helado que sabe a helado tiene la textura del helado se siente como helado pero no tiene azúcar y no usa ningún producto animal no usa leche de vaca no usa leche de cabra no usa leche de nada y por supuesto está la más famosa Beyond Meat si ustedes han tenido la oportunidad de comerse una hamburguesa de Beyond Meat sabrán que están muy cerca de lograr un sabor a carne de res pero ya están trabajando en lograr un sabor a pollo frito junto con KFC estamos cerca de solucionarlo sin tener que sacrificar nada esto es lo correcto yo odio la idea de ser vegetariano pero yo odio más la idea de morirme y no tener un planeta viable sin embargo viene una guerra mucho más grande una guerra que honestamente es inevitable y es la guerra del agua esto ya empieza a pasar hace tan solo 12 días antes de la transmisión de esta conferencia granjeros mexicanos están haciendo protesta en una hidroeléctrica para parar los pagos de agua a Estados Unidos el flujo del río grande el flujo de las aguas que vienen de las montañas mexicanas y terminan desembocando en tierras de Estados Unidos se está volviendo un problema porque es agua que Estados Unidos captura pero que nace en México y la necesitan los granjeros mexicanos y el mismo problema le está pasando a Estados Unidos por otro lado Estados Unidos lentamente se queda sin agua y no van a saber qué hacer porque los ríos los compartimos los glaciares los compartimos las lagunas las compartimos y eventualmente quién tiene agua y quién no tiene agua va a ser la diferencia en quién sobrevive y el agua es fundamental el problema más grande no está en Estados Unidos y México el problema más grande está en el Nilo el río Nilo se conecta desde la punta norte de Egipto hasta Etiopía y termina en el Delta Etiopía está construyendo otra hidroeléctrica y en esa hidroeléctrica es muy posible que frenen el paso de agua y sequen en un cierto porcentaje el Nilo para Egipto si eso pasa Egipto no va a poder darle agua a su pueblo y más importante no va a poder tener agricultura y esto puede desembocar en una guerra cuyo objetivo es destruir estas hidroeléctricas pero destruir estas hidroeléctricas puede crear una impulsión de agua que puede destruir pueblos y asesinar a personas en masa esto es un problema real esto es un problema real que ya no espera ya se nos acabó el tiempo de solucionar el cambio climático en este mismo instante estamos viviendo en un mundo donde nuestra única esperanza es encontrar políticos con la suficiente cantidad de agallas y valentía para gastar su capital político en dejar de construir plantas que generen electricidad con gas con carbón y que empecemos a cambiar la forma en la que lo hacemos es completamente posible que la humanidad entera genere electricidad usando energía hidroeléctrica energía eólica energía solar como nuestros ganadores del demodeis una i pero sobre todo energía nuclear la energía nuclear es mucho más difícil porque un solo error puede destruir un pueblo entero o una ciudad entera como lo que pasó en chernobyl o en menor medida en fukushima o porque un solo dictador puede convertir una centrifugadora de uranio y plutonio en un problema de seguridad global pero no tenemos de otra la alternativa es morirnos yo sospecho que eventualmente de aquí al 2030 vamos a hacer dos cosas uno vamos a implementar impuestos a las emisiones de carbono vamos a colocar incentivos cuya única opción van a ser pagar por emitir carbono quieres prender la chimenea y tu chimenea no es ecológica pues paga un poco más paga en la cuenta de la electricidad paga en la cuenta de la luz paga en la cuenta del gas tú eres una empresa y quieres emitir más carbono con los camiones que transportas pues paga tu impuesto porque cuando le duele el bolsillo los comportamientos de los humanos cambiamos en los años 90 creíamos que el alcohol no tenía ningún problema que los niños perdón en el siglo en inicios del siglo XX creíamos que el alcohol lo podía tomar un niño en inicios del siglo XX no teníamos reglas laborales en inicios del siglo XX un niño de 10 años podía fumar tabaco en finales del siglo XIX vendían cocaína como una solución para el dolor de muela y todo lo cambiamos en los próximos 10 a 20 a 30 años vamos a ver la falta de reglas ecológicas al día de hoy como crímenes como crímenes ecológicos inaceptables como uno de los momentos más vergonzosos de la humanidad y esa es la parte mala pero la parte buena es que este es el 2030 que nosotros podemos construir y aún estamos a tiempo construyámoslo todos yo estoy escribiendo un libro ese libro lo voy a estar anunciando la próxima semana en preorden lo reconstruí desde cero lo volví a reescribir desde el primer capítulo para los que vieron una de las primeras versiones si quieren ver el libro síganme en Twitter mi cuenta en Twitter es y si son estudiantes de Platzi no olviden que ustedes en los próximos 10 años no solamente van a vivir este futuro lo van a construir no solamente van a vivir